Pinocho es uno de los cuentos clásicos más populares de todos los tiempos, gracias a la adaptación de Disney de 1940, todos conocemos a la marioneta de madera que le crece la nariz cada vez que dice mentiras y que sueña con convertirse en un niño de verdad. Sin embargo la versión original del cuento es aterradora y el protagonista sufre castigos mucho más crueles que en la película animada donde los niños eran convertidos en burros y aquí te contaré la verdadera historia de Pinocho así que sin más empecemos. El cuento original fue escrito por el italiano Carlo Collodi en 1882 en una serie de relatos llamados las aventuras de Pinocho que eran tiras ilustradas que se publican en el diario Bambini. Pinocho en la historia original era una marioneta mal creada que en cuanto fue creada por Gepetto este patió a su creador, robó su peluca y huyó. Al ser encontrado por el anciano este lo tomó por el cuello por lo que fue acusado de abuso y llevado a la cárcel. En cuanto a Pepe Grillo también aparece en el cuento original pero este fue asesinado por el mismo Pinocho luego de que le sugiriera que se portara bien para no meterse en problemas. Bastante diferente a la versión de Disney ¿cierto? Al lograr escapar de la cárcel Pinocho se encuentra con dos maleantes el zorro y el gato quienes lo apuñalan pero al ver que no le hacen daño lo cuelgan de un árbol y le roban unas monedas dejándolo allí hasta que Pinocho muere, terminando así el cuento. Tras el final de esta historia los lectores le pidieron a Colodi que continuara el relato, este entonces crearía una segunda parte más sádica que la primera. En esta segunda parte Pinocho es rescatado de morir colgada por una mujer de cabello azul, a la que a Pinocho le miente y en donde le empieza a crecer la nariz, luego la abandona. Tiempo después se entera que la mujer de cabello azul murió de tristeza al no poder encontrarlo y que también Gepetto fue a buscarlo al mar y desapareció. Entonces Pinocho inicia la búsqueda de Gepetto pero se pierde y termina en una isla, en donde vive feliz y en libertad por unos meses. Esto hasta que se da cuenta de que todos los niños que viven allí se convierten en burros. Pinocho entonces al darse cuenta de esto se convierte en burro. Ya convertido en burro es vendido a un circo y es explotado y maltratado. Después el dueño lo vende a un anciano que quiere quitarle la piel para hacer un tambor, así que lo amarran a una piedra y lo tiran al mar, en donde los peces se comen la piel del burro, pero mágicamente Pinocho logra regresar a su forma original. Ya liberado Pinocho se encuentra en medio del mar y es devorado por un tiburón gigante y en el interior sorprendentemente se encuentra con Gepetto, quien ha vivido ahí por dos años. Los dos entonces empiezan a idear una forma de escapar del estómago del tiburón y una noche mientras el tiburón dormía con la boca abierta, el carpintero y la marioneta logran escapar. Luego de esto por fin Pinocho aprende su lección y decide dejar de meterse en problemas y comienza a trabajar en una granja, va a la escuela y cuida de su viejo padre. Y sin imaginarlo una mañana despierta haya convertido en un niño de verdad, terminando así este cuento. Como vemos Disney tomó varios aspectos del cuento original y los incluyó en su obra, pero claro dejando de lado los crueles castigos y los horribles actos que cometió Pinocho, aunque el final se mantuvo igual, con Pinocho convirtiéndose en un niño de verdad. Sin embargo en el cuento original el camino por el que tuvo que pasar Pinocho fue bastante lujbre. Y bueno amigos, si el video les ha gustado no olviden compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Y si viste Pinocho de pequeño, deja tu comentario. Muchas gracias.